Esto es simple, cualquiera de estos productos puede darte más de 3 millones de pesos por referencia. Sí, así como lo oyes, por referencia. Vendiendo el SmartWatch P8 puedes ganarte 30 mil pesos de comisión, ofreciéndolo incluso 20 mil por debajo del precio de la competencia. Y vendiendo este curioso speaker Bluetooth te vas a ganar 25 mil pesos, ofreciendo 10 mil por debajo del mercado. Solo necesitas registrarte en la aplicación de Véndelo y en menos de dos minutos estarás listo para empezar a ganar comisiones. Y si no sabes absolutamente nada del comercio electrónico, no importa. Nosotros te enseñamos a lograr estas ventas con nuestros cursos totalmente gratis y atención personalizada. Este es un negocio real y está cambiando vidas. ¿Qué esperas para cambiar la tuya?